Peso Pluma tenía un parecido con Valentín Elizalde, que si podría ser su hijo, es su hermano quien nos saca de dudas, es hijo o no del Valentín. Valentín Elizalde era feo, pero algo tenía, ¿no? ¿Te parece? Sí, claro. Algo tenía. Pero es que sabes qué, Valentín. Dos y nos encantan y es de lo más sonado en estos momentos. Pusas a pagar el precio de la multa, pero quieren cantar esas canciones. Porque incluso lo hacen con esa intención. Hasta pagan por adelantado. De sobajar a la mujer. Pero es ridículo, porque ¿dónde queda el castigo? Finalmente, con dinero, hacen lo que quieren. Exacto. No parece que no les duele. Alguien, cuando alguien debuta, ¿cómo dice el dicho? Québrate una pierna, ¿no? Es como para la suerte, así, québrate una pierna. Pues, ¿qué creen? A Lucerito Mijares le dijeron, québrate una pierna para el estreno del Mago de Dios, pero ¿qué creen? Literalmente, se fracturó una pierna. Vamos a ver qué pasó con Lucerito Mijares. Sí, es que tiene para todos, ¿eh? Esta vez se va contra una ex integrante de la Casa de los Famosos. Le niega el saludo y la llama hipócrita. Veamos de quién se trata. Mujer de videógrafo. Así en New York, y es que sí es cierto, el estar encerrado puede sacar lo mejor o lo peor de cada uno. A ver, pero Sofía Rivera no dijo ninguna mentira. Dijo que Emilio era chismos. Pues yo me uno a New York. A New, a New. Y miren lo que son las cosas. Agradecemos al tenerla presente a través de una pantalla, ¿no? Un gran ejemplo. La dinámica que ya se hace en la Casa de los Famosos, en donde cuentan su vida a través de fotografías. Vamos a ver cómo fue su infancia, si es que logró conmocionar esta vez a los espectadores. Creo, ya no le creo, tiene muchos personajes y la verdad es que sí ha sido muy dramática ella toda su vida. Pues así como decía que...